Vamos ahora con lo que comentábamos ayer, el paraatletismo se está disputando el Mundial de Manchester. Alberto Barça que consiguió una medalla de plata en los 100 metros y en minutos nada más va a volver a la piscina para competir en los 200 metros en la clase S2. Ayer terminó en 2 minutos 6 segundos su participación con este segundo lugar que sería, que es en realidad su cuarta medalla de plata en Mundiales y la novena en total, tiene 5 de bronze. Ignacio cuando se hace, porque estoy aprendiéndolo porque va a ver los juegos para Panamericanos, cuando compite por ejemplo en la categoría S2 que tiene que ver con su nivel de discapacidad, compite con solo puros atletas que están en esa misma categoría. Exactamente, no necesariamente son idénticos físicamente, pero sí... Exactamente, pero la misma categoría. Exactamente, es en base al nivel de capacidad que tienen o en qué tan avanzada es su discapacidad, así que bueno, va a estar compitiendo en minutos nada más Alberto Barça buscando su décima medalla en un Mundial. Y esto lo dejo con la polémica del día, digamos.